Muchísimas gracias amigos de HCH de Televisión Digital junto a mi compañero José Oseguera, pues nos hemos desplazado a la colonia Merrifleit, aquí en el sector norte de la capital de la república como ustedes pueden ver hay un poste de madera aproximadamente 10 metros que está súper inclinado haciendo presión de los cables y aquí podría provocarse una tragedia y es mejor que venga yo preventivamente y no que va a venir el halcón aquí allá a ver una tragedia en el nombre de dios no lo queremos cuál es su nombre tía doña maría estela mendoza qué problema es este eso es un problema veo que nadie lo quiere arreglar como no viene vinieron pero nada hicieron dijeron que van a volver hoy y decir yo pero no volvieron entonces nosotros lo que queremos es que arreglen esto porque ni los carros que los venden agua quieren de entrar no entran y es cierto que se le arregló el televisor cuando este poste se inclinó se me arregló en un radito y el televisor yo digo que es el cable el cable que lo jaló demasiado no tengo televisor entonces lo que yo necesitará que arreglaran eso por favor aquí hay mucho abuso en esta colonia demasiado demasiado y nadie se interesa nadie solo sacan la cabeza como martín ahora le digo una cosa una pregunta así si estuviera este poste digamos allá por la residencia del san ignacio que estuviera donde viven los ricos y mañosos de las lomas del guijar usted cree que ya lo hubieran ido arreglar que ya lo hubieran arreglado no me que les interesa a ellos la mordidita la mordida es interesante entonces aquí como no sale nada aquí los tienen votados entonces lo que yo le pido a las autoridades que por favor por favor se acuerden de esta de esta gente que viven como en el olvido una pregunta y cuando venga la campaña usted cree que va a venir eso es lo que más va a sobrar ahora hay que tener cuidado con el voto pues a saber yo como no sé votar no pero tiene que hacerlo porque es una responsabilidad pero si queremos hacerle el llamado a los amigos de la empresa honduras señora porque este poste realmente ya se va a caer y no es correcto y aquí se denuncia un chimbo también pero por este momento y por cuestiones de tiempo vamos a pasar al estudio principal de hsh televisión digital